Logan, ¿cuándo va para Netflix, brother? Otra vez metiéndose en Netflix con la religión, con los cristianos y todo eso. Señores, no se preocupen por el nombre. En este video lo que voy a hacer es que voy a hablar, voy a dar mi perspectiva sobre la nueva serie Messiah o Mesías. Yo sé de que yo tengo una base, muchos de cristianos que me siguen y pues por eso he decidido pues básicamente no mezclar lo que es, digamos, la religión o el cristianismo con el canal de tecnología. Así de que lo que hice y fue una idea pues de mi amigo Marciano, tengo un saludo al loco aquel, de abrir un canal, señores. Entonces tengo un nuevo canal, el nuevo canal se llama, ustedes lo están viendo aquí ahorita en pantalla, el canal nuevo que tengo se llama Doctor Teología y en este canal solo vamos a hablar temas que tienen que ver con religión, con el cristianismo y también con temas de teología. En ese canal pues voy a hablar de temas que tienen que ver con el cristianismo y todo y pues voy a hablar bastante temas. Por ejemplo, loco, te voy a hablar de los dinosaurios. Si los dinosaurios existieron, si la Biblia tiene errores. Muchos pastores dicen, ah no, que alguien que me diga que la Biblia tiene errores. Bueno, ya les puedo decir a todos los pastores los errores que tiene toda la Biblia. Vamos a hablar también pues del tema de la Trinidad, si Dios es tres en uno. Vamos a hablar si los cristianos deben tatuarse, si los cristianos deben de tomar alcohol, si el cristiano debe celebrar Halloween. ¿Qué onda es con las Navidades? De verdad, Jesús nació el 24 de diciembre. Vamos a hablar de los ángeles. Será si son demonios o no. Vamos a hablar qué pasa cuando una persona muere, para dónde va el alma, si el cielo o el infierno está activo el día de hoy. Y pues vamos a hablar temas, muchos de esos, en este canal. Aquí, señores, les recomiendo de que si tú eres cristiano o tú quieres saber algo sobre la cristiana, no vamos a hablar de religión. En este nuevo canal pues voy a hablar de esos temas. Pero yo sé que mucha gente pues mira Netflix y están especialmente con lo de los cristianos. Ahorita que salió lo de Jesús Gay y todo, no sé si ustedes lo vieron, pero Jesús Gay y todo. Y pues yo quería dar mi opinión sobre la serie de Mesías. Lo que voy a hacer es que lo vamos a ver porque le voy a decir a ustedes de que esta serie no se está enfocando en los cristianos. Yo sé que muchos cristianos están diciendo, ay no, ya estoy metiendo con mi Jesúsito, hombre. Jesús, ¿por qué me meten con Jesús? Cuando no, señores, o sea, no está hablando de Jesús. Les voy a enseñar el tráiler a ustedes y vamos a ir hablando, vamos a ir comentando sobre el tráiler o el tráiler de esta nueva serie. Ok, aquí miramos como este Mesías de pelo largo lo empieza a seguir mucha gente. Ven cómo lo empieza a seguir. Y desde aquí uno puede decir, ah bueno, está hablando de tal vez un anticristo. Muchos cristianos han relacionado esta serie con el anticristo. Yo les voy a ir diciendo por qué yo no estoy de acuerdo de qué es el anticristo. Ustedes lo miran a él que lo van siguiendo. Ok, aquí sale Jerusalén. Vean que está la mezquita dorada. Aquí está la mezquita dorada. Importante eso. Importante de que ellos han ligado Jerusalén. Y ya les voy a enseñar una parte importante de esta serie. Ok, esta es la parte importante. Ustedes miran de que él va caminando por estas gradas y miran de que ya al fondo se mira la mezquita dorada. Que él probablemente va caminando por acá. Y aquí está la mezquita dorada. Ok, aquí es donde está lo importante. Hay que entender qué es Mesías. Ok, Mesías. Si ustedes miran el significado de Mesías. Mesías significa salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel. Ok, Mesías tiene que ver con el pueblo de Israel. Tiene que decir con el que va a venir a salvar a los israelitas. O sea, se está enfocando eso. La serie no se llama Anticristo. En Marcos 11.11 podemos ver cómo esta profecía ya se cumplió. O sea, los profetas antes decían de que Jesús, o sea, el Mesías, el salvador de todos, el de los judíos, iba a entrar por la puerta frontal donde estaba el templo. Aquí tengo yo el templo. Vamos a poner el templo acá. Este era el templo que construyó Herodes. Y pues el versículo nos enseña, los profetas nos han enseñado cómo el Mesías iba a entrar por esta puerta. Cuando él entrara, esa era la indicación de que ese era el Mesías. Cristo ya lo hizo. Cristo ya cumplió esa ley. Y está en Marcos 11.11. Dice Jesús entró a Jerusalén. Ok. Ustedes miran a este Mesías entrando a Jerusalén. O sea, él está entrando. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque donde está la mezquita dorada es Jerusalén. Dice Jesús entró a Jerusalén, fue al templo, y después, de mirar todo alrededor, salió para Betania con los doce discípulos, siendo ya avanzada la hora. Ok. Lo importante de esto es de que cuando se acercaban a Jerusalén por Betfajé y Betania, cerca del Monte de los Olivos. O sea, Cristo está en el Monte de los Olivos. Jesús envió a sus discípulos y les dijo, vayan allá, vayan allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él entra en un burrito y él entra por la puerta donde se cumple la promesa, donde él es el Mesías. Ok. Y aquí en esta foto ustedes pueden ver eso. Ok. Este es The Golden Gate, The Beautiful Gate, como le llaman en inglés. Aquí está la mezquita dorada. Esta es la misma puerta donde Jesús entra en el burrito. Ahí es donde Jesús entra en el burrito, desde los Montes de los Olivos hacia arriba y ahí entra. Y ahí se cumple la promesa de que él es el Mesías. Este Mesías que muestra Netflix no está entrando por esa puerta. Entonces, eso te puede llegar a pensar de que tal vez están hablando del anticristo. Ok. Si ustedes se dan cuenta acá, como los musulmanes siempre han negado la existencia del Mesías, lo que ellos han puesto aquí es que para que el Mesías no entre a esta puerta, ellos han puesto un cementerio. ¿Por qué han puesto un cementerio, Omar? Sencillo. Porque los musulmanes creen que el Mesías no puede tocar o pasar por encima de cosas impuras. Por esa razón es que ellos han puesto un cementerio para evitar la entrada del Mesías y también han sellado la puerta para evitar la entrada del Mesías. Entonces, de cierta manera, la religión musulmana ha hecho eso para evitar la entrada del Mesías. Y ahora viene Netflix a tirarle a ellos luego. Entonces, ahí es donde yo miro de que pues a Netflix se está metiendo a rollo, porque le viene a tirar fuerte, fuerte. Pero chequeen esto. En Ezequiel, en Ezequiel 44.2 dice lo siguiente de esta puerta, porque esta puerta es bien importante, esta puerta es profética. Acuérdense de que esta puerta está cerrada. Ya les voy a decir cómo todo encaja. Esta puerta está cerrada y dice lo siguiente. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada. Acuérdense de que Ezequiel, Ezequiel es el único que viajó en el tiempo. O sea, Dios lo puso en una máquina del tiempo. O sea, Dios sabe cuál es la solución de la máquina del tiempo. Ezequiel viaja al futuro y le dijo, el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada. No se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por tanto, permanecerá cerrada. ¿Quién fue el que entró anteriormente? O sea, esto está hablando de un futuro, pero ¿quién fue el que entró? Entró Cristo, porque él es el Mesías. Entonces, el versículo lo que están enseñando es de que en esta puerta que ustedes ven acá. Entonces, lo que este versículo nos está dando a entender de que pues esta puerta iba a estar cerrada. ¿Por qué? Porque Cristo ya entró y al Cristo entrar se cumple la profecía de que esta puerta iba a estar cerrada porque la cuenta Ezequiel. ¿Ok? Porque el mismo dice, el mismo Señor entró por ella, ha entrado por ella, por tanto, estará cerrada. ¿Ok? Ahora, nosotros vemos a este tal Mesías entrando no por la puerta, por esa puerta, porque está sellada, a menos de que hayan creado algo, una ciencia ficción para abrirla. Pero no, 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 está entrando, este Mesías está entrando por el puerto, por el patio de las mujeres, está entrando por la puerta que no, entonces, como de que no, no, no está encajando mucho con la historia judía y tal vez está hablando de un anticristo. Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo. Ok, aquí va él caminando. Ok, va a crear un army, dice. Ok, ustedes miran cómo mucha gente lo sigue a él. O sea, la visión del anticristo es que mucha gente lo va a seguir a él. Pero sigamos viendo. Ok, esta reportera como que es la que no le cree. Ustedes pueden ver de que él empieza a hacer como milagros, empieza a modificar el clima. Ok, empieza a decir de que fue enviado por su padre, entonces estamos hablando de un Mesías. Ok, ahí le preguntaron, ¿y a dónde está tu papá? Ok, él está en la cárcel y pues, y de la nada pues él desaparece de la cárcel. Ustedes van a ver aquí, desaparece. Ok, todos han visto un milagro, dice. Él salvó a mi hija. Ok, entonces estamos hablando de alguien que tiene poder de salvación, alguien que puede hacer milagros. El anticristo va a hacer todas esas cosas. El anticristo va a poder hacer milagros, va a poder engañar a la gente. Entonces, como que está hablando de un anticristo. Ok, vamos a ver, vamos a seguir viendo. Ok, está hablando de Siria, regresaron a Siria y mencionó a Texas, no sé por qué, y mencionó a Israel. So, Siria e Israel son bien importantes esos nombres que ellos mencionan acá. Ok, aquí vemos él de que él está como en relación con los musulmanes. Ok. Ok, él habló sobre la segunda venida. O sea, están hablando como que si todavía la idea es del anticristo. O sea, esta película va a hablar del anticristo. Ok, está hablando de que hasta dónde, qué tan lejos va a llegar este movimiento grande que se está mostrando. Él te va a convertir, dice, o te va a mentir. O sea, básicamente, o te va a convertir. O sea, cuando hablamos de la palabra convertirse, ya estamos hablando del cristianismo. O sea, como que ellos están hablando de una serie cristiana basado en cosas bíblicas, basado en el anticristo, porque Apocalipsis es basado en el anticristo. Y vemos como alguien aquí está engañando a muchas personas y tiene poder. Entonces, pareciera que estuviera hablando del anticristo. Pero le voy a decir a ustedes, ¿por qué no está hablando del anticristo? Ok, hasta el día de hoy, ustedes miran. Dios falso. Pareciera que está hablando del anticristo. ¿Querra? Ok, ahí es donde yo quería ir. El final te dice todo. El final dice Mesías. O sea, sencillo, el nombre de la serie. El nombre de la serie es Mesías. Está hablando del Mesías. Está hablando del Salvador, de los judíos. No está hablando del anticristo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el anticristo? Si nosotros entendemos bien lo que es el anticristo, el anticristo va a venir en un tiempo donde va a haber tribulación. Si ustedes se dieron cuenta en la serie, hay como un cierto poder que él trae, y hay cosas que él hace, guerras y todo, pero no hay tribulación todavía. Todavía no miro la tribulación aquí. Es de esperar todavía, pero no está la tribulación. Eso me va a entender a mí de que no está hablando del anticristo, porque cuando el anticristo venga, va a haber tribulación y él va a empezar a engañar a mucha gente y todo mundo le va a creer. O sea, los que no lo van a creer van a ser los cristianos que no le van a creer para ese entonces. Entonces aquí miro de que no coincide con el anticristo. Pareciera, pero no coincide con el anticristo. Con quien sí coincide es con el Mesías que va a venir a destruir a los enemigos de Israel. ¿Quiénes son los enemigos de Israel? ¿Quién han sido los enemigos de los judíos? Ha sido Siria, Egipto, Jordania, pues ha sido Afganistán. Está hablando de los palestinos, está hablando de los musulmanes. Entonces esta serie se está. Aquí es donde yo miro que esta serie la tiene mal, porque se están enfocando en los musulmanes. ¿Por qué? Porque para que ustedes entiendan, los musulmanes niegan la existencia del Mesías, o sea, del Mesías judío, porque para ellos, quien existió y quien fue todo fue Allah, o pues es Omar Mohamed. Oye, Omar se llama. Mohamed, no lo estoy haciendo hechizo aquí, que están mis amigos ríéndose de mí. Pero yo tuve problemas entrando a Israel, porque mi nombre es Omar y los mismos judíos me cuestionaban a mí, que pues de dónde he venido. Oye, Omar suena bien. Y pues ellos pensaban de que eran musulmanes, porque ellos tienen mucha pelea con los musulmanes. Eso es lo que el Islam promueve por mucho tiempo, de que el templo de Israel, el templo de Salomón y el que Jesús visitó, que fue el de Herodes, el segundo templo, ellos niegan la existencia de ellos. Ahora tú vienes y le pones Mesías a una serie donde ellos por muchos años han negado la historia del Antiguo Testamento de los judíos. Y ahora viene la serie de Netflix y le empieza a decir Mesías. O sea, eso va a enojar mucho a la religión musulmana, o sea, a los que siguen el Islam. Les voy a decir qué es lo que bíblicamente el Mesías va a hacer con el imperio islámico, pues con los enemigos de Israel. Por ejemplo, nosotros vemos en Zacarías, Zacarías 1, dice profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Adraq y Damasco. Adraq es una parte del centro de Siria y pues Damasco también es la capital de Siria. Y ustedes se dan cuenta, la serie menciona a Jerusalén, perdón, a Israel y a Siria. Entonces dice, profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y todas las tribos de Israel. Pero mira el título, juicio contra las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque Dios está con Israel, no con los demás, de los enemigos. Luego dice el 4, pero el Señor la despojará, arrojará al mar sus riquezas y ella será consumida por fuego. Ascalón lo verá y temerá. También Gaza. Gaza es un país chiquitito que está al lado de Israel, que también es palestino. Entonces está hablando también de ellos y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo que Crom, pues su esperanza ha sido confundida. Además parecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Lo que está diciendo es que Dios va a traer juicio a este grupo de palestinos. Ok, ya les voy a decir que tiene que ver con la serie. Luego dice, reino universal de Dios en Zacarías 14. Zacarías 14 es el único versículo que habla de la Biblia, que habla de cómo va a venir Cristo. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Está hablando de los enemigos. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones. Está hablando de los enemigos. Está hablando obviamente de los del norte, de los que vienen de Siria. Todos ellos. Dice, entonces el Señor peleará contra aquellas naciones como cuando peleó en el día de la batalla. Bueno, y el cuatro es importante porque dice, sus pies se postrarán aquel día en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Esta es la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Yo les estoy enseñando estos versos bíblicos para que ustedes miran lo que el Antiguo Testamento, que es lo que los judíos siguen, qué es lo que el Antiguo Testamento habla del Mesías y qué es lo que pasó con Jesús. Entonces, en pocas palabras, lo que la serie de Netflix está tirando es que se está poniendo, digamos, de parte de los judíos, porque este viene siendo el Mesías, pero también acuérdese que el Mesías lo que va a hacer es que va a derrotar al imperio que está en contra de los israelitas, que siempre han sido Palestina, siempre ha sido la religión islámica. Entonces, yo siento de que, obviamente, quienes se van a ofender por esta serie van a ser, pues, obviamente, los musulmanes. Y yo no los culpo porque se enojen, porque, pues, yo siento de que ellos tienen razón de enojarse, porque, pues, le están tirando bastante a ellos. Entonces, que ven una serie de Netflix, ¿me entiendes? Y que empieza a tirarle esto. Yo creo que ahí está lo alarmante, porque nosotros los cristianos... Mira, aquí tengo yo el Corán. Este es el Corán. Ok. Ok. El Corán, la diferencia... Ok. Yo en otro video voy a hablar de eso. No aquí, pero en mi otro canal. Es de que alguien a mí me rompe la Biblia y yo no voy a decir nada, porque el significado de la Biblia, pues, es un significado divino. Y si alguien la rompe, pues, para mí la palabra paciente está ahí. Pero si alguien rompe el Corán, ahí es diferente, porque los musulmanes lo van a agarrar fuerte. Porque los musulmanes, miren que le están rompiendo a su libro sagrado. Ellos lo agarran literal y, pues, se enojan. Y ahora que ven una serie de Netflix a tirarle a ellos, yo siento de que también se van a enojar. Yo siento de que... O sea, el punto que quiero llegar yo con este video es de que yo siento de que Netflix se está metiendo... O sea, los cristianos yo creo de que, pues, los cristianos hasta 100 puntos no hacemos nada. Porque nosotros los cristianos, pues, desafortunadamente así somos. No hacemos nada. Pero los que siguen la religión musulmana, sí. Ahí siento yo de que, pues, Netflix sí se va a meter a rollo. O sea, el punto no es de que se están hablando los cristianos, no. El punto es de que se están metiendo con una religión. Están dispuestos a defender todo lo que cueste. Entonces, ahí es donde siento yo que Netflix la está haciendo mal. Que se está metiendo con las religiones. Se está metiendo con un grupo que, pues, muchos de ellos son radicales. Y, pues, yo siento de que el mismo Netflix se va a meter a rollo. Si ustedes leen los comentarios, creo que vi un comentario acá donde decía, ¿Quién más es musulmán aquí? Yo, pues, yo como que yo me arrodillo frente a la A para protegernos de todo mal, dice. Como tratando de decir, esta serie de Netflix ya no viene a dar a nosotros. Y si ustedes siguen leyendo los comentarios, pues, se van dando cuenta como la comunidad islámica está sumamente enojada con esta serie. Y no los culpo. O sea, no los culpo. O sea, yo no, yo tengo muchos amigos musulmanes. Los respeto mucho. A todos, a todos los respetos. Yo he estado en Israel, ¿me entiendes? Y, pues, yo me siento más cómodo estando con los musulmanes hablando que con los mismos judíos. Que los judíos a nosotros nos miran mal, ¿me entiendes? Entonces, yo lo respeto mucho a ellos y yo siento, pues, su frustración de cierta manera porque Netflix siento que la está haciendo mal. Bueno, señores, déjenme saber ustedes qué piensan de esta serie. O sea, déjenme saber aquí en los comentarios. Lo estoy leyendo. Y recuerden que tengo otro canal. Aquí se los dejo. Aquí les dejo en esta red. Les dejo el otro canal donde voy a seguir haciendo, hablando sobre estos tipos de temas. Suscríbanse, señores. Suscríbanse a este nuevo canal. Gracias por haber visto el video. Y, pues, recuerden que todo lo que estoy hablando lo hago por un propósito. De que Cristo es el salvador. Él es el que vino a darnos salvación y le está esperando que tú vengas a recibirle. Señores, gracias. Nos vemos hasta el otro video. See ya.